¡Suscríbete al canal! ¡Pausa! ¡No camina! ¿Vos lo hablaste? Sí Es que yo le había hablado ¿Por qué lo hagas en inglés? Porque lo compré en inglés el juego No venía en otro idioma Madre, tranquilo No me vas a joder todo el juego ¡Mátalo! ¡Ahí estás! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, shit! ¡Te pegué, güey! ¡Oh, shit! ¡Pero te la cagamos! ¡Pégale, pues, mierda! ¡Hace algo! ¡Va, y te dale esa mierda! ¡Vale! ¡Pum! ¡Oh, shit! ¡Dos de un solo! Para demostrar que sos un pro ¡Uy! ¡Puta madre! ¡Me estás! ¡No, no, no, no! Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Eso, mierda! Pero ya Mío ¿Cómo lo haces para pegarle, güey? Con B ¡Ay, mi pie! Mira, la cagaste, por pendejo La cagamos, en serio No se puede enjalar No Es que Goofy tiene Lo suficiente cerebro para hacer eso ¿Vos crees que Goofy es lo suficientemente inteligente como para hacer eso? No, estúpido, es un idiota Por eso se llama Goofy No hay que hacer algo con ese barril, tal vez No Tenés toda la razón, güey Ahí está, mira ¡Ven, ven! No Oh, shit ¿Cómo no? Este gordo coagulero me va a matar, espérate ¿Cómo lo dejo en el suelo? Definitivamente no con Star, güey Espérate que este gordo cabrero me quiere matar Agarra esto, mira, eh Este gordo cabrero me quiere matar ¡Aaah! Ve Ahí está ¡Ah! ¡No se murió! Ahí está ¡Oh, yo! 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 ¿Cómo lo levantaste? ¡Aaah! Espérate, espérate Déjame intentar algo No, 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 no No va a funcionar No va a funcionar, ¿qué? ¿Qué querés intentar? Quería ver si podía romper una piedra con otra piedra Pero no Quería ver si podía nadar ¡Oh, shit! Me morí ¿Qué hacemos, güey? ¡Fucking! Ah, quiero otro camino, mira, mira Este juego es más difícil de lo que parece, güey ¡Ey! ¡Por cierto! ¡Ah, bien entendí! En cada nivel puedes agarrar la fruta para tener corazones ¿Por qué se le pone pausa con él? ¿Con esto? Ah, no, espérate ¿Cuál es ese si le pone pausa? No, 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 no presiones nada ¿Cómo acciono mi cosa? No hay cosa No hay cosa No, o sea, es que olvidarlo Hola Nada, adiós Ah, ¿qué se supone? Ok, va, chido, ya tengo el garfio Ok, chingón Ahora ¡Ah, es una campana! ¡Ah, güey, 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 güey! Espérate, espérate, espérate Eso es todo pildoroso ¿Cómo activo mi cosa de esa? Eso estoy pensando Pero no entiendo cómo Espérate, quiero que venga aquí en medio Y quiero matarlo ¡Oh, damn, maniga! ¡Puta, es mío! ¡Muere, pendejo! ¡Oh, puta madre! No puedo creer que la hayas pegado a mi hijo ¡Oh, ya, 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 ya! Venido, regresa, regresa, regresa ¿Por qué te golpeaste, idiota? Porque yo quiero Porque tengo voy infinita, estúpido Ajá, exacto Pero, ¿y cómo? Mira, con el garfio vamos a poder agarrarnos ahí, mira, eh Activa, López ¿Cómo? Estoy demasiado estúpido para hacerlo Porque existo ¿Cómo, güey? I don't know A ver Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Yeah Digo, el botón que sea este juego ¡Wey! ¿De qué es esto? Ness, güey Tienes un control de Ness en la pinche mano estúpido Con el botón respectivo de Ness Exactamente con el botón que se supone que sea Bien dicho Puta madre le da quilesa al culero Güey, te mataron, estúpido Eso pensaba Digo Sí, pasó justamente lo que creí que iba a pasar No me equivoco Es que ya no quiero existir Con el papá que tengo Ouch ¿Qué haces con esto, por ejemplo? ¿Qué haces con esto? Agarralo, a ver Y activalo No, no, no Aguio, aguio Espérate Voy a ser muy gentil con ellos No haces nada, güey Nada que les haga daño Y voy a llevar la campana Matalo, matalo Ay, güey La cagué Güey, 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 güey Tranquilo, 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 güey Esa es, parece que le estuvieras pegando con tu pene Ahorita te das cuenta, güey Dices, ya está como media hora Oh, 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 oh Oh, my God Ey Pinche abeja mierda Oh, hijo, te salvé Espérate, espérate, espérate Mira Hay que ponerlos juntos Puta madre, no por nada he criado yo a Einstein Mira, se abrió la puerta, mira No, es para esta, pues Ay, juaputa, me cae el dedo Ah Te salvé, culero No me lo agradezcas No, no las aventes, pendejo Estoy matando, idiota Wow Maté a ese pendejo, maté Ah, sí, que sos un idiota Puta, lo maté No querías agarrar la campanita de regreso La chingadera de ese de regreso No, para algo tiene que servir la campana Así que me no vaya a quedar Y yo me llevo la chingadera de eso, qué putas Mira, pendejo Ay, idiota, me pegaste Mira, voy a cambiar la puerta, no te preocupes Cantarle, güey Me voy a cantar Ahora que se abre ¿Qué se supone? ¿Dónde suena? ¿Dónde? La puerta que abrí, seguro Ay, puta madre Mira, tú estás pendejo No, güey, abriste la Que tu cabeza rompió la piedra Voy, voy, voy Chico Chico, vení Vamos a matar a esa veja Mira, me morí, papá ¡Papá! ¡Me morí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tengo un pedazo de madera! ¡Yay! ¿Qué puedo hacer con él? ¿Puedo hacer una casa? ¿Cómo usé pedazo de madera? ¡Uuuh! ¿Cómo usé pedazo de madera? ¿Tienes presión ayer? No, 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 creo que lo tengo que usar ahí, mira Ahí donde das parte de un pedazo de madera Exactamente Güey, espérate Ok, si en algo necesitamos la campana ¡Uuuh! ¡Lo maté! Si en algo necesitamos la campana Vamos a tener que regresar hasta ahí Para agarrarla, por cierto Ok, órale Regresemos Hay que ir por donde estaba esa cosa Ok, guíame, güey ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, hijo de puta! ¡Me pegó! ¡Yes! ¡Qué hardcore este juego! ¡Qué hardcore! ¡Oh, my! ¡Estás bárbaro, bro! Espérate, espérate, espérate Güey Quiero ir... Quiero un arma para defenderme, por favor ¡Eco puta! Sí, matenlo, por favor Yo no lo quiero Sí, matenlo, no sirve de nada No sirve de nada Nada más que para detenerme Si no fuera por él no estaría en esta isla Por favor, matenlo ¡Oh, my God, güey! ¡Lo ahogaste! ¡Sos una mierda! Gracias ¡Mira, un huevo! ¡Woo! Cubíes, es mi huevo Verga, mataste... Saber qué verga tenía ¡Oh, shit! ¡Oh, puedes agarrar cosas con el garfio! Sí, güey ¡No, shit! Espérate ¡Te acabaste! ¡Bred, bred, 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 bred No, güey, no sirve ¿Qué crees de que habías... ... roto el juego? ¿Sí? ¡Ah, sí, pero la neta, sí! ¡Puta madre! No puedo creer que lo estemos jugando ¡Oh, my God! ¡Somos unos asesinos! ¡Bred, bred, bred, bred! ¡No! Me quitaste la vida ¡Oh, gosh, dude! ¡I did it! Me vas a matar, pendejo, ya No, güey, no te puedo matar, güey ¡Oh, shit! Es que aquí hay un boss Espérate No, no, no es un boss, pendejo Es un paso Es un... ¿Es un qué? ¡La cagaste, idiota! ¡Oh, my God! ¡Exactamente lo que quería hacer! ¡Dani es un genio! ¡Exactamente lo que quería hacer! ¡Au! ¡Chillón de mierda! ¡Ay, la llave es mía, hijo! ¡Esto es lo que sufro cada día! ¡Por favor! ¡Ah, shit! ¡No, llevo a todos la llave! ¡No quiero perder el alma! ¡Por favor, alguien! ¡Mátenlo, güey! ¡Mátenlo! ¡Cada vez me pone en su sótano! Y me dice ¡Vamos, pequeño niño! ¡Hay que grabar! ¡Vamos! ¡Dame de ese YouTube money! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Castor! ¡El punto es! ¡Mátenlo! ¡Es que cómo me llega esa canción! ¡Sero! ¡Y ni siquiera es canción! ¡Nad más ese audio! ¿Cuál canción? ¡El beat de de... ¡Pingai! ¡Ay, yo! ¡Castor! ¡Ah, sí, sí! ¡I did it! ¡I did it! ¡And now do it again! ¡Castor! ¡Ay, yo! ¡Guilty! ¡Guilty! ¡Halte, you see yourself! ¡Guilty! ¡You fucking lo mataste antes que yo, güey! ¡Vámonos! ¡Aquí está la puerta, güey! ¡Shit! ¡No, güey, espérate! ¡No! ¡Oh, fuck! ¡Mádee, la pala! ¡Oh, shit! ¿Para qué quieres la pala? ¡No sé! ¡No sé! ¿Por qué no querías la pala? ¡Para, te vamos a matar esos carajos! Por cierto, ¿por qué un diamante me da vida? ¡Idiota, man! ¡No vas a perder la llave! ¡Ups! ¡Güey! ¿Por qué perderse la llave? No sé a ver. Por cierto, ¿por qué un diamante me da una vida? Buena pregunta. ¡Ah, por los puntos! ¡Ahí está, eh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Pérate, pérate, pérate, pérate! ¡No, güey, espérate! ¡Viene para acá! ¡No, no, no! ¡Quiero el gancho! ¡Güey! ¡Quiero el gancho! ¡No, güey! ¡Aquí hay un gancho! ¡Está más arriba! ¿Dónde? ¿Qué? ¿De tu gancho? ¡Ah, sí, sí! ¡Ese dame, por favor! Sí, en definitiva, ese. Ese. Ahorita lo agarro. ¡Oh, shit, gente! ¡Se nos ha acabado el episodio! ¡Oh, my God! ¡One, two, three! ¡Tengo que ir a mierda! ¡Adiós! 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 ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Ya! ¡Corte! ¡No, güey! ¡Yo decido cuando saco esta mierda! ¡Corte!